Estamos aquí en el nuevo gasómetro, enfrente de la 1114, y muchos autos estacionados. Vamos a mostrar cómo se producen todo tipo de robos sobre los vehículos, aunque el partido se juegue de tarde o de noche. Ya me robaron varias veces. Te manotean, te sacan la billetera, el reloj y se meten a un pasillo. Te vas y la pestaña. El triángulo de las bermudas. Solo te dejan las bermudas. ¡Ay, qué pelota! Hay que hacer un parredón de 11 metros acá de alto. Bueno, ¿vos sabés cuándo jugamos acá y terminamos a las 12 de la noche? ¿Sabés lo que es esto? A las 12 de la noche. Yo soy de la 9 de la celda acá. ¿Y cuando juega de noche venís con el...? No, no vengo. Ah, no venís. Exactamente no vengo. Yo soy hincha de eso, pero salgo. Estamos en el puesto de Gabriel. ¿Cuántos años Gabriel acá? Y ya hace mucho. Toda esta cuestión de los robos cuando sale el hincha y está todo amuchado, ¿viste? Y ahí se aprovecha. Y bueno, es una zona, ¿viste? Estamos en la 1-11-14. Y la policía estaba como siempre, como siempre, pero bueno. Y la oportunidad de... No se evitan ellos. Pero vos sentís que ahora esa cosa de decir, me como el sanguchito en la cancha, está como más tranquila, como una cuestión de seguridad, de decir, vámonos lo antes posible. Está como salen, ¿no? Salen de vuelo. ¿Cómo te va? Alcura y al sur. Mucho gusto. Mucho gusto. Una cuestión de seguridad. Sí. Se necesitan nuestra presencia. Acá estamos, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Así que si andan para aquel lado, lo que sea, vamos a estar por acá, ¿sí? Bien, justamente vinimos a hacer una nota preguntándole a los hinchas, a Lorenzo, por la seguridad. Yo sé que la noche no es lo mismo que el día, pero la noche están todos... Es más, a Lorenzo pidió no jugar más de noche. ¿Ustedes lo saben? Sí, sí, lo sabemos. Pero solamente eso, nosotros nos acercamos a una cuestión para brindarles seguridad a ustedes, ¿sí? Cuando se quieran desplazar, cuando quieran... Yo te lo agradezco y lo que te pregunto es una ironía. ¿Se le puede brindar también seguridad a todos los que vienen bien, que no son ni barras ni nada? Estamos para brindar seguridad a toda la gente que viene. ¿Por qué los hinchas de San Lorenzo se van rapidísimo de la cancha con el tema de los... ¿Y querés saber la verdad? No. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son? El Bajo Flores, cuando vos salís, es peligroso, ¿me entendés? Sí. Nosotros que somos los que venimos siempre... Sí. Que la verdad que... Un saludo para todos. Y vamos y vamos, muchachos. Pero el Bajo Flores es peligroso. Yo he visto un montón de secuencias. Sí. Yo he jugado así... ¿Cómo son las secuencias? Descrímela. Son peligrosas. Nosotros estamos acá en la zona que empieza a ser más caliente cuando se van los hinchas que vinieron en auto y se los encara como las tirañas lo hacen muchas veces en la 9 de julio cuando está todo aglomerado. Es un error a veces pensar que el robo se produce cuando no hay nadie. ¿Por qué le roban a los hinchas de San Lorenzo que vienen en el auto a dos cuadras de acá, viste, cuando está en la... ¿Por qué le roban? Sí. ¿Losotros, dónde estamos? Frente de una villa. ¿Te pensás que no te van a robar? Y pero, viste que ahí te dicen... ¿Quién es el solo vivo de siempre? Los del barrio dicen, no somos nosotros, o sea, se nos estigmatiza. O se la van a mano, boludo. O se la van a mano. ¿Y qué decís de la policía y todo? ¿Qué podrás hacer la policía? Y se ve mucha. Mirá, tenés que andar en armería con perro. Pero si te manotean, te sacan la billetera, el reloj y se meten a un pasillo. ¿Qué va a hacer la policía? ¿Vos sabés cuando jugamos acá y terminamos a las 12 de la noche? ¿Sabés lo que es esto, a las 12 de la noche? ¿Sabés lo que es salir de acá a las 12 de la noche? ¿Vos qué medida tomás? ¿Yo qué medida? Yo primero que vengo y se me acerca, lo primero que hago es a cagar la trompada. ¿Venís siempre solo? Siempre solo vengo, papá. ¿Y se animaron así a encararte a vos? Ya me has robado. Te estoy diciendo a la frente de la iglesia que está acá, sobre Pelito Moreno. ¿La frente de una iglesia? Sí. Que se metió, ahí se robó. Por eso justamente pusieron el puesto de Gendarmería ahí. Porque ahí te robaban todo. Nosotros tenemos grabados muchos robos en el Triángulo. Sí. Que es cuando salen de la cancha. El otro lunes, cuando jugó San Lorenzo acá, fue terrible. Son las pirañas de cancha, porque es como en la 9 de julio cuando está toda aglomerada. Sí, acá los mismos pibes te piden que te avisan de que, ojo, me están robando. Los mismos pibitos de la villa. Te dicen, dame pa' la birra y está todo bien. El partido ya terminó, San Lorenzo de local, a plena luz del día, por supuesto. Y todos van a buscar sus vehículos. No se fue caminando por acá. El otro día estaba sacando el auto y justo le manotearon el teléfono a una señora, salieron corriendo a la villa. ¿Qué escenas viste y decís, que no me toque a mí? Yo salgo con el auto, subo todos los vidrios, la gente caminando con sus familias, le manotearon el teléfono y salieron corriendo para dentro de la villa. Se está poniendo cada vez más inseguro. Yo te voy a agarrar para allá cuando te vas del famoso triángulo. Acá me han robado una vuelta de celular que me muestran en el vidrio, manejando yo, miraba para allá y... Es eso, es eso. De noche, Martín. ¿Sabés por qué no de noche? Porque San Lorenzo pidió no jugar más de noche. Hoy nos mandan, ya termina el campeonato, nos mandan a las 3 de la tarde. Vení, todo el campeonato y toda la copa es de noche. Vení de noche, todo es tierra de nada. ¿De noche dónde se da el peligro? Todo, acá. Acá, acá. 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 El tema es cuando vos te bajás de noche, dejás los coches ahí, trapitos que no son trapitos. Te relojean adentro del coche, te meten la mano, te sacan los celos. ¿Acá mismo también? Acá, 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 mirá. Vengan de noche es distinto. ¿No ven la hora de volver a Pobedo? Vamos a volver. Quédate tranquilo que vamos a volver. La situación que estábamos planteando, esta. A partir de acá empieza un momento de peligro para cualquier conductor distraído. La salida de la cancha siempre es intentar irse lo antes posible. Y bueno, se producen distintas... Escuchá, escuchá. Acá, acá hay a cuadra, paso todo el día por la villa, laburo acá en el club. La fanan pesado, pero la fanan en cualquier lado. Está re difícil, está re difícil porque la situación es que, no sé cómo decirse, la marginalidad es lo top. Esto es Ciudad de Dios. Estás con el video bajo, cualquiera diría, está regalado. Hay que hacer un parredón de 11 metros acá de alto. De día lindo. De día lindo, pero es jodido. Es sabido esto, Martín. Acá ya me robaron varias veces. ¿Con el auto? Sí. ¿Con quién te robaron? Te levantan, te sacan la batería y quedás acá tirado a las 10 de la noche, 11 de la noche. ¿La batería? Sí, la batería, el estéreo. Pero acá es común, ¿eh? No se puede de noche venir el colectivo. ¿Vos cuando juegas de noche no venís? Sola no. Nunca pusieron seguridad, nunca pusieron policía. Ahora, se ve operativo, digo, gendarmería en la 114 está. No pueden hacer nada. ¿Nada? No pueden hacer nada. ¿Y el perfil cuáles son? ¿Son los pibitos dispuestos a todo? La droga, generalmente la droga. ¿Tenés temor cuando salís de la cancha? No, yo no, por ahora no. ¿Nunca te pasó nada? Exactamente de noche, pero después nunca. ¿Y cuando juegas de noche venís con el...? No, no vengo. Ah, no venís. Exactamente no vengo. Yo soy hincha de San Lorenzo, pero salamos. Estamos preguntando al hincha San Lorenzo por esta parte que es como picante de noche. No sé si es picante, le tocó a gente. Es según cómo sale la gente. Si vos salís y sos una pibita de cari linda, te pensás que no te va a pasar nada, te va a pasar. Acá y en la China, vos pasás acá y en todos lados. ¿Qué onda? ¿Qué pasó por acá? No, venimos a preguntar por la salida de los autos. Viste que hay mucho... Piraña de cancha la llaman, como la ruta de julio. Viste cómo es esto acá, está así, vos viste cómo es. De chiquitos están acá las pirañas. Es normal para nosotros. Los pibes que hacen... Se afanan auto. Porque tienen hambre, la gente tiene hambre, tienen ganas de andar bien, vos sabés. San Lorenzo, de noche, y salir de acá siempre fue como un tema para los índios. Estamos en la villa, pa, ¿qué querés? Yo ya no me puedo cuidar del bolsillo a nadie, man. Que se cuide, como es esto, es la ley de la selva. ¡Suscríbete al canal!